Preguntás por grande de la música, nombrás a todos menos al Indio, dice Gualtito González. No, 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 para nada. Al Indio lo tengo muy arriba y aparte con vos tuve un vínculo muy estrecho en algún momento. Sí, de hecho participó en un homenaje que se hizo. Claro. El Indio grabó el salmón. No me excita cagar con Jabran, creo que él había cambiado. El fantasma Jabran. Había cambiado alguna letra ahí. Con Indio Solari somos muy amigos, seguramente nos esté escuchando desde su búnker o desde su casa. Él sabe que lo quiero mucho, nos escribimos siempre. Lo voy a visitar cuando él quiere. Siempre me muestra los discos. ¿Ce mucho no lo ves? ¿Ahora? No, no, nos vimos hace pocos meses. Me mostró el disco Improgress. Me muestra un poco todo por dónde va la grabación. Lo que va haciendo. Lo que tiene, lo que falta, las letras, me las canta. Y es un gran amigo. Bueno, nos conocimos hace muchos años porque cuando ensayaba yo con Raíces. ¿Y esa época? Sí. Este era un sótano al lado del Bar Abencor en Corrientes y Cerritos. En la sala de al lado estaban redondos de ricota, así que me conocen desde los 15, 16 años. Lo fui a ver por primera vez en el año 1978. A La Plata. O sea, a El Experiscopio, que ya tenía otro nombre. Y cuando entro a ver a Los Redondos, llame a las ingenieras para no pagar entradas en los recitales. En la Puerta Matín de Julio Avergliano, que después trabajó y fue manager de muchos compañeros en el mundo nuestros. Y me dice, acá, mi hermana es músico también, tenía el grupo Werkemapu en los 70, grupo Similitancia Montonero. Y me dijo, acá tocábamos con tu hermana y nos ponían bombas. Las bombas de humo, gas y acrimógenos, ¿verdad? Y en ese mismo sótano voy por primera vez a Los Redondos. Y la verdad que tenemos una amistad muy interesante que me honra mucho. Mucha confianza, mucho humor. Y amor, ¿por qué no? Masculino.